Me llevaron al programa de hoy, donde me pusieron una barrera de cuatro conductoras y cuando llegué me pusieron como santa inquisición a juzgarme y a decirme cosas. Salgo del programa y a la productora se le ocurre llamarme pendeja por todo el foro. Estando todas las personas ahí, cocineros, utileros, vestuaristas, todas las personas que estaban en el foro de hoy. Y yo me enteré después porque ni siquiera la vi, ¿no? Y me lo aguanté, ¿no? La humillación que pasé ahí, mientras yo había dicho que no iba a alimentar el hate, dije me voy a plantar, voy a aclarar esta situación que no fue absolutamente nada grave lo que dije, ni ofendí a nadie, ni insulté a nadie, ni dije ninguna grosería a nadie, ¿no? Ni a la productora, ni a Legarreta, ni a Galilea, ni a Paul, ni al Negro, ni a nadie. Y así fue como me recibieron. Yo tengo más de tres meses de no ver a Mariana Echeverría. El día que ella vino al foro, la verdad es que yo estaba en la cabina, me quedé todo el tiempo en la cabina y no subí como por 40, 50 minutos. Entonces, yo le mando un beso fuerte y le deseo mucha suerte. Y no se pierdan este 7 de octubre, las estrellas bailan en hoy.